Todos o casi todos hemos estado en contacto con programas, reportajes, documentales sobre lo impresionante, sobre lo magnífico que es África. Desde pequeño yo siempre quise venir a África a vivir una aventura, una experiencia. Pude vivirla en Sudáfrica con Ramón, con Gonzalo, con Martín, pero siempre había algo más que sabía que podía llegar a buscar en África, algo un poco más salvaje, algo más ya no tanto sabana, un poco más selvático. Gracias a Martín de Adictos a Cazar me brindó la oportunidad de venir aquí a Tanzania a filmar la caza peligrosa, una caza que en mi vida me podría haber imaginado que podría haber llegado a hacer. Bueno, después de haber estado seis días aquí en Tanzania filmando os traigo una aventura que estoy seguro de que os encantará presentaros Wild en Tanzania. Bueno, estamos ya en Tanzania. Esto va a ser algo rápido. Este es el principio de una aventura. Y nada, este va a ser nuestro coche. Doce horas aquí metidos. A empezar. Es que sin eso no es posible. Ya sabéis que cuando empezamos todos una aventura, las ganas y el ánimo que lo tenemos por las nubes hacen que toda esa pesada del viaje pase a un segundo plano y que estemos ahí con las ganas de descubrir dónde estamos, de ver la variedad de paisajes que nos vamos encontrando. Y bueno, eso hace que sea todo más llevadero. Bueno, 8 de la mañana, después de 18 horas, habremos estado en el coche más o menos, acabamos de llegar al campamento en Tanzania. Ya sabéis, estamos aquí en medio de la nada. Vamos a empezar a conectar con Tanzania. Bueno, pero ¿por qué te escondes? Yo no te escondes. Estamos ya preparados, hemos desayunado algo rápido y a las 4 vamos a por búfalo. Quítico. Un saludo a la mayoría del bandacá a quien Zebra. Un saludo a los ojos. Un saludo a los ojos, No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bueno, primer día cumplido. Martín, los hemos visto. Espectacular, chicos. Espectacular. Hay, mañana más. No siempre se puede llegar Y besar el santo La primera tarde Estuvimos muy cerca De conseguir el primer búfalo Pero nos topamos con una manada Que solo eran de hembras y crías Y algún macho joven Pero bueno Como necesitábamos conseguir Mucha carnada para los cebaderos Pues bueno Decidimos dejarlo para el día siguiente Íbamos cruzando al otro lado de la concesión Mediante este río Vamos ahora por los búfalos Para cebo De los gastos Gracias por ver el video Acabo de mover más de 100 búfalos Vamos a esperar a que pasen todos Porque los más grandes y los más vivos Quedan atrás Y ahora vamos a tratar de adelantar Y ahora vamos a esperar a que pasen todos Y ahora vamos a esperar a que pasen todos El corazón no se te pone Se te va poniendo más rápido El corazón no se te va poniendo más rápido Música 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 Sonido Sonido Música aquí está su primer búfalo primer búfalo debe tener algunos 67 años más que nada le hicimos una entrada preciosa había más de 100 en el primer grupo ya más de 100 luego nos estuvimos vimos que a la derecha venía otro grupo como de 100 más esperamos un poco vimos el mejor ejemplar quedado el caso que también necesitamos cebo para los gatos y me hice con este fue un disparo primer disparo un poco atrás de la paletilla luego ya el segundo disparo ya fue más efectivo fue algo muy emocionante muy emocionante se me quería salir el corazón enhorabuena martín el primero de muchos bueno están aquí empezando ya a apañar el búfalo espectacular la caza peligrosa se te pone el corazón a mí porque es que sabes que sé que este animal te puede te puede matar y más en un segundo estampida te cogen y fuera y nada esto ahora es carnaza para para los para el leopardo y para el para el león primera experiencia de de la caza peligrosa y más del búfalo espectacular esto es áfrica ya con el primer búfalo en nuestras manos podíamos dar comienzo la preparación de los cebaderos de los depredadores en esta parte la verdad que fue toda una absorción de información y de conocimientos pues porque al final cada depredador tanto el león del leopardo pues tiene tiene sus hábitos tiene sus costumbres y al final pues la forma de cebado es completamente distinta el leopardo asciende a ellos deja unas unas garras bastante bastante visibles a simple vista y son lugares que ellos utilizan pues para reposar o estar tranquilos o incluso utilizan para para lanzarse sobre su pieza estas ramas que aparentemente cuando tú las ves que viene directamente la imagen de un leopardo perfectamente descansando ahí es donde aquí los los nativos o los los cazadores enganchan una pata trasera solamente el cuarto sin ningún tipo más de la parte del animal se lo dejan un poco complicado al leopardo pues para que tampoco se cebe le cueste y tenga que ir visitando esta zona diariamente una vez se ha puesto la pata se impregna de olor o de la parte estomacal de los intestinos de las heces los árboles pues para ambientar un poco la zona con el olor de el animal en este caso del búfalo y pues conseguir así que el leopardo acceda al comedero bueno acabamos de llegar después de cazar un heartbeast que hemos estado cebando la zona y bueno ya sabéis comerse lo que se caza es parte fundamental de todo y que menú tenemos para hoy pues parte que va a ser este tartar de heartbeast me voy a poner ahora aquí con los amigos a despellejarlo vaya y preparar un tartar a ver si está bueno martín aquí tenemos el lomo y una parte de la pata trasera para un tartar aquí tenemos los ingredientes este es el lomo del heartbeast aquí tenemos el limón los pepinillos la cebolla un cuchillo y bueno ahí estamos nos ponemos con ello pinche saca muestra muestra la gran obra en esta edición cocinando con John Wilde Hunters hemos preparado un delicioso steak tartar pero quieres salir que no se te ve ahí ahora ahora pero no acerques tanto tiene una pinta martín es que si lo vas a probar si voy a grabarlo y cómo fue la preparación chef póngase aquí por favor para que nos cuente un poco no si ya se lo he contado ya lo he contado vale no está en esa parte del vídeo es un tartar normal ya está vamos a montar sobre una cama de una tostas de pan de pan en el horno de baja temperatura Martín la gente se va a reír mucho con esto bueno venga vamos a continuar guay bueno están aquí haciendo palomitas y aquí aquí cocinan el pan y es donde lo hacen pan casero tradicional está cogiendo fuerza aquí tenemos al chef y al pinche pero tuve cámara una pasada macho esto esto sí que sobreviví como lo tienen gestionado aquí bueno seguimos con el tartar bueno es prácticamente ya de noche estamos aquí ya preparando las barritas de pan donde va a ir el tartar y nada pues como veis tiene una pinta esto curiosa yo creo que les va a encantar ya porque lo he probado y bueno pues hacer una mención especial a pablo ortega que es el creador de esta receta aunque me ha faltado la mostaza y el coñac pero pero bueno está muy bueno la prueba de oro jajaja a ver si pasa el corte ha puesto cara de vicio sí 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 a ver si pasa el corte está bueno no está bueno pero por qué te ríes porque me estoy imaginando varias cosas el hecho de haber probado carne y recién cazada macho macerar sin curar bueno ahora toca poner el sello a los leones no sabemos que se pone bien abajo y ya verán cómo lo hace cogemos otro pernizito de búfalo como he comentado antes estamos en una zona completamente abierta son 140 mil hectáreas y un león de territorio pues más o menos abarca unos 5 kilómetros de extensión por lo tanto cuanto más podamos a marcar de terreno mejor en cuanto al cebadero para los leones aquí sí que se utilizan piezas grandes porque al ser leones van más en manada no suelen ir solos aunque se pueda el caso pero aquí lo que suelen acudir pues son más de león adulto y las leonas y entonces pues claro si dejas una pieza más pequeña se la comen un segundo el árbol que se utiliza para realizarlo es indiferente lo único que sí que se busca es una zona donde haya cerca agua y donde pues por supuesto hayan localizado restos de piezas huesos y que se hayan comido anteriormente el tipo de árbol como digo no no tiene que ser uno especial solamente que haya agua pero sí que se puede poner el cebo de distintas maneras se puede colgar del árbol de alguna manera no tan alta como para un pecado porque un león no va a subir un árbol pero sí para que le cueste llegar a la pieza y que no puedan pues comérsela en una tarde el árbol ¡Suscríbete! 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 Acaba de disparar. Vale poco. Me han dicho espectacular. Nos hemos quedado. 50 metros. Aparentemente el primer tío que no se quede la peja. ¡Suscríbete! 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 Bueno. Estoy en depresión. No sé si fue de los nervios, como les comenté anteriormente. Pero esta es la caza en África. Que esto es así. Era un pucu enorme. Hicimos una entrada preciosa. Hago el disparo. Parece que me precipité, quité la cara. Me dice Alan nuestro ph. Y es real tiro. Se vi en una pata delantera. El pucu corrió. Fuimos detrás de él. Luego lo vimos otra vez. Salió corriendo. Salió corriendo. Y ya se ha metido en el cañal. Entró aquí. Por las cañas. Pero por la otra parte. Donde ya están durmiendo los búfalos. Solamente andábamos con un rifle. Y nuestro ph dijo que no sería muy seguro que entráramos. Que siguiéramos buscándolo. Que iríamos mañana a buscarlo. Pero que no los leones se hacían cargo de ello. Que claro que al haber sangre fresca y dar viento. Pues que los depredadores van a acabar con él. Entonces pues bueno, un poco decepcionados. Pero oye, que así es la caza Martín macho. Si fuese siempre... Claro es que también los animales aguantan mucho más los tiros eh. Porque con un 4'16 macho. Pero bueno. Que así es la caza. Y por eso gusta tanto. Porque cuando no tienes al animal cerca. Pues quieres ir a por más. Pues bueno chicos. Por otro. Esto ha sido la experiencia del pupu. Martín. Venga ánimo coño. Quiero llorar. Bueno Martín. Esto toca aquí macho. Tanzania espectacular. Te ha tocado el corazón. Me ha tocado el corazón y a ti también. Fueron 10 días muy bueno, muy intenso. A pesar de la lluvia. Y ahora hacia otro destino. Próximamente. Está bueno. Gracias Martín. Para ti, Martín. Pueblo. Si. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no.